hola chicas qué tal bienvenidas a su nuevo canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración en el vídeo de hoy les quiero mostrar algunas ideas para combinar pantalones básicos en color negro el color negro es un básico que se puede combinar con cualquier color y con cualquier estampado también existen muchos estilos de pantalones palazos pantalones de energía skinny pantalones acampanados joggers etcétera un pantalón negro es perfecto para un look total black solo le agregas otra u otras prendas del mismo color los zapatos y accesorios también del mismo color o puedes agregarle un toque de color tu pantalón negro también es perfecto para un look en blanco y negro al que le puedes agregar también un toque de color elige los pantalones adecuados para ti y utiliza tu imaginación para armar tus looks ya que este color es muy versátil y queda bien con todo un poco más Gracias chicos por haberte quedado hasta el final Eso es todo el día de hoy Las espero en el próximo Un abrazo